Bienvenidos a Estados Unidos. Estamos encantados de teneros aquí. ¿Habéis tenido un buen vuelo? Ha estado bien. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Mamer Den. Vale, Mamer... Ellos son Paul... Paul... Jeremiah... Jeremiah... Y mi hermana Abital. Abital... De acuerdo. No. ¿Abital Den? ¿Abital Den? No, lo siento. No está en esta lista. Vuelva a mirar, por favor. No. ¿Abital Den? ¿Abital Den? Está aquí. No está en mi lista. Está en la vida. Pero debería estar en la lista de Kansas City. Bueno, no puede ser. Según las normas de inmigración, las mujeres se alojan con familias. Una familia de Boston desea acogerla. Esta es su familia. No pueden apartarla de nosotros. Son las normas. Quiero hablar con otro funcionario. Oye, Mamer, he dejado unas bolsas en el porche. ¿Me echas una mano? Sí. Gracias. ¡Babital! ¡Estás aquí! ¡Qué alegría! ¡Ya! ¡ahahaha ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias!